El parado segoviano acaba de ganar el primer asalto al antiguo INEM o ISEPE y a la banca. En la mañana de este jueves ha cobrado por la ventanilla de Bankia, sin haberse abierto cuenta bancaria, la ayuda que le corresponde como perceptor de la renta activa de inserción. Para José Antonio Ayas Moreno, vecino de Abades, parado de larga duración, es trabajador de la construcción, es un día feliz, pero no del todo. Para recibir la ayuda ha tenido que peregrinar de las oficinas express que Bankia tiene en la calle Cervantes de Segovia a las oficinas centrales de Fernández Ladreda. Y después de ocho meses sin cobrar, solo ha percibido 284 euros, la cantidad correspondiente desde que salió la sentencia que le dio la razón el 11 de junio hasta final de mes. Tengo entendido que en Almería hay otra persona luchando por lo mismo, de Cataluña lo consiguió y aquí pues de momento lo hemos conseguido en primer asalto. Julio César Sanz Polo, secretario general del CGT en Segovia, quien le ha apoyado jurídicamente, se muestra convencido de que el caso de José Antonio puede terminar en el Supremo, toda vez que el SEPE ha recurrido la sentencia. Ahí el caso podrá sentar un precedente importante. Una vez ya se produjo la sentencia en primera instancia en el Juzgado de lo Social de Segovia, sabéis que el SEPE ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y suponemos que seguirá, esperemos que pierda también en esta segunda instancia en suplicación y recurra al Tribunal Supremo para que el único tribunal judicial de este país que tiene capacidad para sentar jurisprudencia se pronuncie sobre una normativa que nosotros saben nuestra opinión. Sencillamente la rechazamos.